¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se me dan bien las modificaciones de armas y no le cobraré mucho por ellas. ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Que tenga una gran aventura! ¡Que tenga una gran aventura! ¡Que tenga una gran aventura! Bueno, pues tomeceré su tiempo No me haga caso ¡Que tenga una gran aventura! ¡Que tenga una gran aventura! ¡Que tenga una gran aventura! Gracias. Señorita Angie, tan adorable. Las muñecas de porcelana están de moda. Tener hambre. Neves estar vivo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estas manos son más hábiles de lo que parecen. No, 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 no. Un momento, por favor. Uh-huh. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como desee. Será un placer. Abastecerse es la prioridad absoluta. Absoluta, amigo mío. Abastecerse es la prioridad absoluta. Abastecerse es la prioridad absoluta. Abastecerse es la prioridad absoluta. ¡Hasta pronto! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se le olvida nada? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? No importa, todo listo. Gracias por su patrocinio. Gracias por su patrocinio. Gracias por su patrocinio. Gracias. 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 Madre Miranda. Si es por ti, haré lo que sea. Me voy a llevar esto. ¿A dónde vas con la niña especial de mamá? Ella no es suya. ¿Tienes algo que decir? ¿A qué te refieres con niña especial de mamá? Mamá quiere recuperar a su bebé. No juegues conmigo. No juegues conmigo. Espera, por favor. Si te lo llevas, los demás se reirán de mí. Pero si me esfuerzo más que ellos, yo... ¿A mí qué me importa? Espera. Solo un poco más, por favor. ¿De qué te ríes? Eres estúpido. Hablas demasiado. Se acabó. Ahora estás encerrado. ¿Qué te ríes? Este es mi territorio. Y no dejaré que te vayas. Puta maestro. Vaya ladro. Espera. No te vayas. No. Voy a dejar de mi puerta. ¡Vaya ladro! Espera. No te vayas. ¡A usted! ¡Para usted! ¡Para usted! Mierda, por aquí no es... ¿Cómo salgo de aquí? 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 Gracias. 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 ¿Por qué no? Mataste a Mía. ¡Mátame y acaba el trabajo! LASPANTASN raza Street. Recibo señales de movimiento. Debemos irnos. ¿De qué es? De qué habla? Alles. Está bueno. Creo que nos hemos descuidado y Miranda lo sabe. ¿Eh? ¿Has dicho Miranda? ¿Qué tienes tú que ver? Olvídalo, Ethan. Esto no te concierne. ¿Y el análisis de la muestra? Hay relación con el hongo. No te metas en mis asuntos. ¡Tus asuntos! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Potras! ¡La salida está bajo el agua! ¡Se acabó! No tengo tiempo para esto. ¡Demasiado tarde! ¡Miranda está preparando la ceremonia! ¿Miranda te envió para detenerme? ¡Qué patético! ¡No seas cruel! ¡No es justo! ¡Yo debería ir con ella! ¡No tú! ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu problema? ¡No puedo soportarlo! ¡No puedo soportarlo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, madre! ¿Por qué? ¡¿Por qué?! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hago yo ahora? ¡Ah! Gracias. Gracias. Dijo algo de sumergirse. Bienvenido. No me haga caso. 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 Gracias. No puedo esperar. Disculpe un momento. Aquí está. Vamos a comer. Disculpe un poco. No me haga caso. No me haga caso. Disculpe un momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 No tiene corriente. 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 Se me dan bien las modificaciones de armas y no le cobraré mucho por ellas. No tiene corriente. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.